bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta mascarilla anti melasma porque es uno de los pocos ingredientes naturales que es capaz de eliminar las manchas oscuras producidas por problemas hormonales por problemas internos como el hígado el estómago o también por problemas con el exceso de exposición al sol sin embargo hay algunas formas naturales de las cuales yo creo y estoy segura funcionan en esta oportunidad te voy a mostrar esta mascarilla de lenteja que puedes usar todos los días vamos a iniciar nuestro vídeo pero recuerda que si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte a mi canal pero darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen mis vídeos primero para comenzar voy a obviamente necesitar lentejas y hay tantos colores de lentejas en la india hay diferentes colores la verdad es que la variedad es extensa entonces yo voy a usar estas lentejas marrones que generalmente en nuestro país se consiguen de modo muy fácil y a buen costo y voy a poner más o menos unas 4 cucharadas va a depender de cuánto quieras hacer realmente yo tenía un recipiente muy pequeño así es que va a depender del recipiente donde vas a conservarlo y claro siempre es bueno usar los productos naturales por un tiempo mínimo es decir una semana dos semanas como máximo voy a triturar muy bien mis lentejas puedes ponerlo en una licuadora siempre y cuando tu licuador esté seca completamente porque no queremos que se humedezca nada cuando mis lentejas ya están bien trituradas así como harina voy a colarlo para sacar todas las partes duras de esta mezcla y ahora las lentejas yo la uso por mucho tiempo como limpiador principalmente como limpiador rejuvenece la piel pero elimina muchas manchas me han enviado tantos mensajes de agradecimiento porque no sabían que las lentejas tenían ese poder aparte de rejuvenecer tu piel limpian profundamente y eliminan manchas sea de melasma sea del sol sean manchas incluso blancas y evitan que te salgan las famosas líneas de expresión las lentejas se pueden usar como limpiador también podemos hacer una crema de lentejas así es que si quieres una crema de lentejas déjame en los comentarios y lo vamos a hacer para un siguiente vídeo una vez que tengo las lentejas bien molidas y ya bien finitas sin la parte dura de esta mezcla entonces voy a ponerlo todo en un recipiente miren mi recipiente es muy pequeño pero yo te recomiendo usar un recipiente un poquito más grande para que no tengas problema en mezclar voy a poner también una cucharada de harina de arroz se lo venden en cualquier tienda o supermercado puede estructurar el arroz y también volverlo así como un tipo de harina muy muy suave ahora viene la parte cremosa porque yo quiero que ésta sea una mascarilla en crema así es que sea fácil de aplicar voy a ponerle una cucharada de aceite puro de oliva y esto va a mantener mi crema como que por mucho más tiempo y también va a dar beneficios para que cuando esté en contacto de mi piel pueda tener mejores resultados también voy a poner lo que serían una cucharada de gel de aloe vera ahora miren ustedes pueden duplicar aquí las cucharadas y las medidas porque lo que queremos es formar una pasta muy cremosa no tiene que estar seca en mi caso quedó un poco seco porque como les digo mi recipiente era muy pequeño si es que te recomiendo uno más grande y ve metiendo la cantidad de aceite de oliva y de gel de aloe vera depende de tu rostro si tienes el rostro ya graso entonces mejor poner solamente una cucharada de aceite de oliva y de repente tres o cuatro cucharadas de gel de aloe vera luego mezclarlo muy muy bien y vas a cerrarlo ya tienes tu mascarilla en crema de lentejas contra manchas oscuras o melasma vamos a cerrar esto y esto puede estar sin refrigeración por al menos una semana hasta 10 días pero si se hace mucho calor te recomiendo guardarlo en la refrigeradora por al menos 15 días listo mi piel acá está sucia no lo he lavado para nada pero de hecho si siempre uso mi limpiador de lentejas ahora voy a humedecer mi rostro un poco y voy a aplicar esta mascarilla como les digo si en el caso de ustedes su mascarilla es más líquida y cremosa va a ser mucho más fácil yo me he tenido que aplicar dos o tres veces para formar realmente una mascarilla cuando te apliques esta mascarilla trata de hacer masajes porque esta mascarilla también funciona como exfoliante y limpiador esta mascarilla la puedes dejar por 10 minutos 15 minutos puedes hacer masajes mientras pasa el tiempo y luego retirarlo con agua y listo si no necesitas ningún otro limpiador luego solamente te pones una crema hidratante aunque la piel ya estará suave pero te recomiendo una crema hidratante de todos modos depende de que tipo de piel tengas o simplemente un tonificador de los que recomiendo como el agua de rosas o los otros tonificadores naturales y listo es así como queda mi piel imagínate cada vez que lo haces vas a ver resultados rápidos resultados que te van a sorprender imagínate si lo usas por mucho tiempo y este ha sido mi super super mascarilla de lentejas que creo que como ya me lo han escrito todo el tiempo en facebook en youtube en los emails me dicen maya lo único que me ha ayudado en este momento ha sido mi limpiador de lentejas así es que si has hecho ese limpiador de lentejas y te ha dado tan buenos resultados necesitas una mascarilla de lentejas lo puedes hacer y es tan sencillo ah claro eso si yo no tenia mas espacio porque mi pequeño recipiente es super chiquito osea chiquito pero si lo haces en un recipiente mas grande asegurate de que sea un poquito mas liquido para que sea mucho mas facil aplicarlo nuevamente a mi me faltó espacio porque si le echas poco te va a servir si pero te va a servir como un exfoliante hemos usado un poco de aceite de oliva para que esto ayude a que nuestra piel también se sienta suave mucho mas suave y nutrida aunque la lenteja ya tiene sus aceites naturales y claro es una nutrición una crema proteica que te va a ayudar a verte hermosa joven porque este es una mascarilla anti arrugas y anti manchas pero sin resecar tu piel así es que el aceite de oliva es opcional si quieres como que un glow mucho mas potente esto puede estar fuera de la refrigeradora por 15 días pero si hace mucho calor ya sabes en una semana metelo a la refrigeradora no apesta huele muy bien de verdad y como les digo es como que para mi la lenteja es el ingrediente ideal así es que chicos por mas videos como estos recuerda suscribirte a mi canal darle a la campanita de notificaciones seguirme en facebook y si quieres comprar mis productos de belleza ve a mayabellezanatural.com y pues ahí nos vemos, nos vemos en el siguiente video, les mando muchos besos, chao chao meones tu porque te redesfonos, chao marriage…